Estoy feliz, mi mundo ya no es gris Estoy en ti, ya tengo a donde ir En tu mirar hay la libertad Para luchar, dejar lo viejo atrás Yo puedo pararte, amarte, dependo de tu voz Si soy débil, tú eres fuerte, te seguiré Tú me ayudas, me alumbas Tú me llevas, cielo a volar No me importa lo que venga Porque siempre conmigo estarás Todo cambió el día que te vi Fuera de ti no hay nada que sentir Y si el día el sol se apaga Yo cortearé en ti Tú que apartes tu mirada Tú me ayudas, me alumbras Tú me llevas al cielo a volar No me importa lo que venga Porque siempre conmigo estarás Y si un día la tristeza quiere entrar Nunca la voy a dejar estacionar No soy inmuna, no soy inmuna No soy inmuna a los problemas de romper No soy inmuna a los problemas de romper Porque siempre conmigo estarás Tú me ayudas, me alumbas Tú me llevas, cielo a volar No me importa lo que venga Porque siempre conmigo estarás Me amas igual Me salvo en mis errores Me amas igual Aunque no, no soy perfecto Me amas igual Y me abrazas otra vez Me amas igual Aunque a veces pienso lento Me amas igual Aunque sigo en el proceso Me amas igual Por eso te diré Es tu amor lo que me llena Y es tu amor mi salvación y vida Y es tu amor lo que renueva Y sé que me amas igual Y sé que me amas igual Me amas igual Me amas igual Aunque a veces dude mucho Me amas igual Aunque a veces no te escucho Me amas igual Y sigues creyendo en mí Y me amas igual Y me amas igual Y quiero ser tu reflejo Me amas igual Y quiero darte mis secretos Me amas igual Y por eso te diré Es tu amor lo que renueva Y 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 sé que me amas igual Aleluya Mi vida es Cristo Aleluya Aleluya Jesús es mi Toda Aleluya Jesús es mi Toda Aleluya Jesús es mi Toda En la boca Jesús es mi Toda Gracias por ver el video.